Hola amigos bienvenidos a Gol México, por aquí te enterarás todas las noticias sobre la selección de México. Guatemala avanzó de ronda tras dejar en el camino a Canadá en una tanda de penales, tras el empate 1 a 1 durante los 120 minutos del partido la tarde del domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y ahora los dirigidos por Rafael Loredo se medirán a México que llega de golear 6 a 0 a Puerto Rico. La prensa guatemalteca dicen que se enfrentarán a lo mejor y tienen que superar eso en estos torneos de un solo encuentro. Escuchemos a los periodistas. Estamos con ansias la verdad, creo que el equipo está con ansias, creo que ya estamos esperando el día de mañana, creo que ya tiene que ser la hora, creo que andamos motivados, creo que andamos encendidos, pues eso es muy importante para nosotros. Al inicio pues no se nos dieron las cosas, creo que por ahí tuvimos un declive por el debut, creo que no hicimos sentir bien el debut, no sentimos bien el rol, ese día que perdimos el grupo estaba mal, creo que después de una buena regañada entre nosotros hablamos, dejamos todo claro que no teníamos de otra, que este es nuestro momento, pues gracias a Dios hemos podido aprovechar el momento y hemos subido, verdad. A mí la verdad me gustan así los retos muy grandes, que los retos sean grandes, que nos toquen rivales fuertes, porque así nosotros sabemos de qué estamos hechos, de cuánto es nuestra madera, creo que rivales así nos deberíamos enfrentar más seguido, porque si queremos avanzar al mundial creo que rivales como estos deberíamos de enfrentarnos y pues por ahí dejarlos, verdad. Creo que esa es una buena señal, creo que si iríamos al mundial sería con una buena espinita, que pudimos luchar contra los mejores y creo que esa es una de las ventajas que podríamos tener. Me agrada lo que dice Santos, porque dice, este tipo de rivales son los que nos exigen y los que deberíamos enfrentar más a menudo para levantar nuestro nivel, algo que incluso vos lo has dicho. Bueno, es que así es, cuando de pronto te relacionas con equipos de muy bajo nivel, de pronto como que te contagias, como que tu vara es muy baja, cuando te codeas ante selecciones que son top en tu región, te permite crecer. Hay dos maneras de crecer, yo no conozco a alguno que no haya crecido sin que no se haya caído. Es que así es, el crecimiento así es, pero mientras te codeas con lo mejor es el camino correcto, pero que no sea habitual quedarte abajo. El punto es codearte con lo mejor para tratar de igualar eso y después superarlo. Porque todos dicen que es bueno codearse con lo mejor, el problema es cuando ves la estadística solo derrotas, quiere decir que nada te ha servido. Exacto. Yo sí pienso que tienen que igualar eso, si no a mediano plazo porque es muy difícil, pero sí en estos torneos, sí en estos torneos que te permiten a un solo encuentro hacer eso, un partido valiente, inteligente. Pero sí, comparto lo que él dice, si quieres mejorar, jodeate con lo mejor, pero trata de igualarlo, no es solo admirarlo, hay que igualarlo. Que no sea de esos partidos en donde solo se termina diciendo, no sirve para sacar conclusiones. Ya después de dos años de trabajo, un grupo que se conoce, que ha tenido careos importantes de la mano de Loredo, yo sí creo que ya nos demostraron algo ante Canadá y entiendo que México por naturaleza es el rival más importante y quizás el más destacado, el que se perfila para clasificarse, pero creo que Guatemala también está para grandes. Ya Estados Unidos dio su cuota, ha dejado una de las selecciones más regulares de Centroamérica en asistir a Mundiales Sub-20, hoy le ganó a Costa Rica sin problema. Escuchemos a Matheus Gaitán, otro de los jugadores de la selección nacional. Sí, como decís, esperábamos tanto este momento y creo que lo hemos trazado como meta, todos los seleccionados que estamos aquí, los 20, entonces estamos enfocados en eso y ya listos para el partido de mañana. Te recuerdo que estos torneos son como una vitrina, los puede estar viendo cualquier entrenador, cualquier visor y créeme lo que estamos muy emocionados con llevar ya a este momento. Sí, ahorita, digo, pasan muchas cosas por la cabeza de nosotros que queremos hacer, que queremos estar ya en el partido, que no sé, muchas cosas y créeme lo que estamos con esas ansias de estar ya en el terreno. Sí, los hemos analizado, pues es una selección que por nombre es referente en estos torneos, entonces los hemos analizado bien bien, ya tenemos los videos y podemos hacer mucho más, mucho más y somos muy superiores que ellos. Sí, en todo partido hemos dejado la vida y créeme lo que estoy muy orgulloso de todos los compañeros porque lo han hecho de la mejor manera. La verdad que, como decís, soy referente en esta selección y aporto mucho a esto, entonces estamos para apoyar a mis compañeros y darles para adelante porque este triunfo va a ser para todos, tanto para los que estamos aquí como para los que estamos en Guatemala y también pues que es parte importante, que es la afición también y le pido que nos apoyen, que estén siempre al pendiente de nosotros, que nosotros vamos a dar el todo en el campo. Sí, bueno, hay que entender, yo siempre lo he dicho, las declaraciones ayer, creo que fue de Moreno, decía que le dedicaba esto nada más a su familia y a sus amigos, ¿correcto? Sí, sí, es Moreno, pero claro. Hay que estar claros en que todavía son chavos, ¿sí? En que sus expresiones muchas veces no son tan detalladas, no son tan estudiadas para poder contestar, sino están creciendo también en eso, en experiencia, porque cuando escuchamos esta entrevista en producción, lo primero que me dijeron mis compañeros a la par es que acaba de decir que son superiores a México, le digo, bueno, sí, entendamos que están tratando ellos de ir ganando en experiencia en todo y en esta categoría, cada palabra que decís repercute porque ya no es la sub-17, es la sub-20. Creo que lo que él quiere dar a entender es que están claros en que hay que pensar en que están en igual de condiciones con México. No quiero yo defender sus palabras, pero también creo que vale la pena reflexionar en que muchos de ellos hoy en día han sido más constantes en declaraciones que antes, porque esta es la gran oportunidad, todos quieren ahora una entrevista con los jóvenes de la 20 y en ese sentido también tendrán un crecimiento en el uso correcto de las palabras, pero lo que él dijo al menos me da la idea de que están clarísimos en que tienen que pensar así ante México. No pueden ir pensando que México es superior, nos va a pasar por arriba, entonces ya van perdiendo antes de entrar al campo. Por supuesto que cada palabra hay que darle ese peso en el campo, pero lo que él quiere dar a entender es que están metidos en el juego y que no creen que son inferiores a México. Habrá que demostrarlo, pero es bueno muchas veces el escuchar eso que hay otros que ni siquiera se atreven a mencionar nada del rival si no te dicen palabras de siempre estamos trabajando, si será difícil, ya lo sabemos. Bueno, no sé si ustedes captaron la idea que es el hecho de que hay que entendernos también que están ganando una experiencia en sus declaraciones. No los estoy defendiendo, pero va a aporte a lo que su edad determina. ¿Cuántas veces estos jóvenes por edad y obviamente por las ligas, los equipos en los que participan están tan expuestos a los medios? Sí, sí, sí. O sea, es poco y son estos torneos internacionales en donde salen estas jóvenes figuras del fútbol de los distintos países. Escuchemos a Esteban Mancilla que también tuvo palabras antes de este partido contra la selección azteca. Pues sí, la verdad es que ya estamos a poco tiempo, ya estamos ahí a puntito del partido. Es un partido muy importante, ¿verdad? Creo que independientemente del rival, nosotros sabemos que vamos a llegar a estas instancias y sé que estamos preparados para esto. Pues lo que sabemos es lo de siempre, la verdad es que son unos luchadores y pues sabemos que juegan bien, sabemos que no es cualquier equipo, pero pues nosotros también vamos con la confianza y con la seguridad de que nosotros también somos un gran equipo y que vamos a pelear por ese partido a muerte. De los últimos pasos y el más importante, por el que nos hemos venido preparando ya año y medio, mentalizado siempre en este partido y se llevó el día y creo que estamos listos y tranquilos y con ganas de jugar ese partido. El más importante y el que dependiendo del resultado puede marcar un antes y un después tanto en la historia de Guatemala como en nuestras vidas. Bueno, está claro, mañana el partido esperado, el juego está para las 20 horas, tiene que haber un ganador, así que esto puede extenderse si hay un empate en los 90 minutos. Mañana sí o sí hay un ganador. Los pongo en contexto, sé que la mayoría ya lo sabe, pero clasificando a las semifinales, que eso significa vencer a México, ya se está en el Mundial Sub-20. Supongamos que las cosas salgan bien, se impongan a México, Guatemala, ya estaría clasificado al Mundial de la Categoría. Y de ganar su compromiso en semifinales y yendo a una final, digamos, hipotéticamente hablando, ya con eso, con estar en la final, también amandaría uno de los dos boletos para los Juegos Olímpicos de París. Entonces, se define todo en un partido para el objetivo primordial. Y de seguir con opciones, hasta podría clasificarse a los Juegos Olímpicos, que ahí es otro otro nivel, porque ya es Sub-23. Pero bueno, vamos, si les parece, con este contacto con nuestro compañero Cristian Castro, que ha estado ahí a la par de la selección Sub-20. ¿Qué tal amigos? Qué gusto poderlo saludar. Muy buenas noches. Un saludo cordial desde San Pedro Sula, en donde mañana la selección Sub-20 enfrentará la selección mexicana. El combinado azul y blanco entonces tendrá la dura tarea de enfrentar al Ecuador Azteca. Por el voleto a la cita mundialista de Indonesia en el 2023, los chapides están a equipo completo y hoy trabajaron en doble turno. Lo primero, el videoanálisis de la mano del profesor Yair García y del profesor Rafael Oredo. Y en el segundo turno hicieron una activación física. Esto para poder terminar de sacar las cargas de los partidos anteriores de la fase de grupos y también del viaje, que fue de cuatro horas desde Tegucigalpasta a este hotel en donde están concentrados. Los chapides ya duermen, ya están todos en sus habitaciones. Hoy descanso obligatorio desde las 10 de la noche para que el futbolista pueda estar completamente descansado y pueda estar al 100%, como hasta el momento están, porque no hay ningún lesionado, no se reporta ningún jugador tocado y podrá ser utilizado por el profesor Rafael Oredo. Para este, el juego más importante de la selección nacional sub-20, de la vida de estos muchachos seguramente, y que ojalá se pueda dar la clasificación para los nuestros mañana en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Un saludo entonces desde Honduras. Bueno, crack, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba, hasta la próxima.